de la ciudad. Continuamos en el centro de la ciudad y ahora me encuentro sobre la avenida Juárez, donde al momento que el momento ya avanza, avanza este contingente de estudiantes pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, los cuales se dirigen hacia el centro de la ciudad. Hay que mencionarle y recordarle que varias calles se encuentran cerradas a la circulación debido a que están resguardando el paso de estos hombres y mujeres que a decir de las autoridades son aproximadamente dos mil estudiantes, los que se dirigen hacia el centro de la ciudad, es la manifestación de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, le comento, van a circular por la avenida Juárez o la continuación de la avenida Vallarta con rumbo hacia el centro de la ciudad, por lo que le comento, ya algunos puntos se encuentran cerrados a la circulación, así es que si usted se dirige hacia este punto, pues téngalo en cuenta, son aproximadamente dos mil estudiantes que están acompañados por autoridades de el municipio de Guadalajara y se dirigen hacia el centro de la ciudad. Es el reporte que le tengo hasta el momento, siga pendiente de todas nuestras redes sociales, tendremos todos los detalles de la que acontezca durante este trayecto. desproicatrt.com.br que wasn't la